buenos días aquí vos también vemos a un nuevo vídeo hoy os traigo un vídeo de salseo aunque digáis que no ya sé que estos vídeos os gustan mucho y os traigo un vídeo de salseo que yo no me esperaba que lo vaya a tener que hacer pero os vengo a hablar sobre esta página que se llama aurinum vale que tengo un percal impresionante con ellos al final no he solucionado nada me han enviado estas tres monedas que están desde mi punto de vista están reventadas y al final se desentienden de todo vale pero pero ya no es aquí vale problemas la atención al cliente que me han dado en esta página mente es una tienda muy grande hay gente que ha comprado y les ha ido todo bien pero a mí me ha ido muy mal vale el día 9 el 49 de abril hice un pedido quería las dos de cochila y las dos de con no cuando yo pedí estas de con y las de cocina las tenían en preventa y ponía que llegaban el 5 de mayo 5 o 6 de mayo no me acuerdo 7 mayo en fin da igual no pasa nada digo espero un mes no pasa nada en una semana pasa dos pasa tres pasa un mes llega 5 de mayo llegaba llega el 10 de junio que es cuando yo les mandé el mensaje este aquel email y les dije no he recibido mi pedido me podéis hacer el favor que para enviarme el paquete no lo que he pedido y me contestan que se han retrasado de la mint y que están aquí en dos semanas pero en ese momento en la página de ellos ponía que el artículo estaba disponible ya no ponía como antes cuando yo lo pedí que ponía que el artículo va a llegar el día tal no espero un poquito más y les digo llegó un punto que les digo señores si no tenéis la moneda está de icon porque sé que es una moneda que es difícil de encontrar de como mandar algo si la una de con y me devuelves la diferencia vale de acuerdo todo bien no llega el pedido que llega el pedido y por mi sorpresa pues ya los 10 euros que era la diferencia no los veo pero no es aquí el problema es el problema es cuando llegan estas monedas que ahora se lo enseñaré vale y lo vais a ver que las monedas llegaron destrozadas si no quieres perderte ninguno de mis vídeos suscríbete al canal y activa la campanita para que youtube te avise cada vez que publicó un nuevo vídeo de otra cosa que pasó que tuve que abrir un caso por paypal y decirles oye señores no he recibido el pedido vale no he recibido el pedido y estoy esperando al día 20 de junio claro cuando se han visto con el caso abierto por paypal que ahora veréis que el paypal tampoco te soluciona nada que vais a flipar preparados preparados que vais a flipar julio me pone me pone el tío después de decirme aquí en el email que van a llegar en dos semanas vale dos semanas del 25 del 27 del mayo pero al 27 del mayo este que van a llegar en dos semanas no y el 21 de junio el 21 de junio me contesta al tío y me dice bueno por paypal cuando ya le abrí el caso porque habían pasado tres semanas más que tienen que llegar esta semana o sea qué qué pasa porque lo habéis avisado en nuestra página web diciendo que que van a llegar en mayo y después en el 20 de junio todavía estáis esperando a ser porque es una mentira porque yo estas monedas las pedí en el dorado coins y me llegaron en mayo en mayo ya tenía estas monedas que ellos decían que falta todavía una semana para llegar y el dorado coins tiene vamos un cuarto del stock que tiene esta gente pero bueno como os digo ahora lo veréis va a dar la vuelta a la cámara y vais a ver las monedas lo mal que han llegado y yo estoy súper decepcionado no han llegado todas tocadas las tres de ellas han llegado todas tocadas tengo las tres aquí en la mesa y ya veis mirar los bordes como están todos tocados y el de aquí como están estas tres por eso me estoy quejando pero aparte lo que os digo a mí me molesta también la mentira de si no tienes las cosas pues pues no las vendas ya está y venderlas cuando te lleguen no prometas algo a la gente que no puedas cumplir después aparte de esto tiene pinta bueno las tres tienen pinta de estas malas señales mirar está aquí el golpe que tenga aquí abajo mirar el volte tocado pero por mucho que él diga que esto ha llegado así de la mint y yo esto es imposible cuando lo meten en el tubo yo no creo que la revienten tanto la verdad personalmente o sea yo no me lo creo ahora que digan ellos que digan ellos lo que quieran pero yo no creo que mirar de esto arriba el golpe que tiene esto es que la han tirado a la mesa de dentro del tubo y ya veis la historia como es entonces yo les digo hay señores que está pasando que me parece que los bordes de la moneda se están reventadas es que está todo aquí lo esto todo lo veis aquí estoy yo no estoy contando ni cuentos ni nada vale todo está aquí puesto en la conversación que tengo con este señor y me pone me contesta dice primero has estado de acuerdo de cambiar las icons con las con la gozilla y con los hemos cambiado y estas son bullion coins y las puños las monedas bullion tienen rayadas y golpes y etcétera no y es así como las hemos recibido del mint yo lo dudo personalmente yo lo dudo que las monedas las manden así de reventadas la verdad y me pone así el puesto que es imposible y él me dice eso no es imposible es la realidad porque es un moneda porque son monedas bullion y bueno habría un caso a paypal una disputa y todo y la respuesta de paypal fue la siguiente necesitamos más información después de mandar las fotos que me han timado 10 pavos me ponen hay que poner una denuncia presentada ante una agencia regaló reguladora o organismo público o si yo tengo que ir a la policía y decirles hoy señores mirar lo que me ha pasado con esta tienda de alemania y quiero denunciarlo porque me han mandado tres monedas que están tocar es que se van a leer en mi cara es que no voy a perder el tiempo de gastar gasolina y tiempo más importante que tengo cosas más importantes en esta vida para coger la moto y hacer perder tiempo a una persona a un mosu aún no sé no sé quién se encarga aquí porque nunca he puesto una denuncia hacerle perder el tiempo porque me han llegado tres monedas es que no lo voy a hacer vale es que no lo voy a hacer pero os hago este vídeo para que sepáis que esta gente si pasa algo todo bien cuando sale todo bien pero si pasa algo se desentienden de todo y aparte aunque tú pagues por paypal no vas a tener la seguridad de que te solucionen algo vale os quería avisar de esto dejadme en los comentarios que os ha parecido dejadme en los comentarios si os ha pasado alguna cosa parecida con esta tienda yo para mí la experiencia ha sido mala muy mala aunque tengan cosas regaladas porque tienen cosas muy bonitas nunca más pediré nunca 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 más pedir en esta página porque no quiero pedir nunca más y simplemente os quería avisar que me pasábamos vale dejamos aquí el vídeo un abrazo a todos como que todavía estás aquí y no estás suscrito suscríbete abajo suscríbete